Cuando hablamos de albañiles que se encuentran laborando, uno de ellos trabajaba en un domicilio de la colonia privada La Torre y el pulidor con el que estaba trabajando presentó una falla, el disco salió disparado hacia él y lo dejó lesionado de gravedad. Cuando se encontraba trabajando en lo alto de una construcción en la colonia privada La Torre, un albañil resultó lesionado de gravedad luego de que el disco del pulidor que manipulaba saliera de su lugar, provocándole una herida considerable en la pierna. Alejandro Quiroz Juárez, de 29 años, y dos trabajadores más, se encontraban en una vivienda en la calle Álamos, donde cortaba madera para preparar la cimbra, que serviría para vaciar la loza del segundo piso. Al no contar con el disco de corte necesario para la madera, Alejandro adaptó uno, lo que ocasionó que al momento se atorara y saliera de su eje, provocándole una grave herida en la pantorrilla. Sus compañeros se alarmaron ante el sangrado intenso y de inmediato llamaron al 911, causando la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, que se abocaron a la atención de la herida. Debido a que no había acceso óptimo a la segunda planta, pues las escaleras estaban planeadas a futuro, se requirió la presencia de rescatistas de bomberos, quienes con ayuda de cuerdas y una camilla de rejilla, se logró el descenso del lesionado. Finalmente, el paciente fue transferido a otra camilla para ser abordado a la ambulancia de Cruz Roja, en la cual fue trasladado de urgencia a la clínica 2 del IMSS, donde se determinó que requería cirugía. Para Telezócalo, Daniel Revilla ¡Gracias! ¡Gracias!